¿Dónde iban con DT? Me mataron Por la mierda de bug ese Palomo Vamos allá Diablo, ya hay gente que cayó Y yo dije que me tiré temprano Pero yo no sé cómo que caen Primero que uno siempre Vamos allá Esta vez que hay arriba Para ir para allá Para ir para el play tú El diablo Me dieron a uno Oh no Raki queda Está como ahí arriba o en la casa de al lado Está en detalle Yo lo paso por aquí Viene para acá Amaya Ok lo voy para allá Vamos con la Thompson esta Ey ese era mi kill Ahhhh let's die Ah no Si quieres ya estaba super tocado Cita vida Bueno espero que tengan los etopanas Vamos a ver Ok una flare gun Una vaina bien Lo dejamos esto Déjame yo coger ese M4 Que diga esa KM Pero no me le ponga esa vaina a eso Como el eto y ya Entonces seguimos chequeando Este ya está luteado Lo luteo el mismo Estamos bien Cambiamos de Ahí Entonces Lo que vamos a hacer es lo siguiente Ponernos aquí Ponemos eso ahí Aquí Cambiamos aquí Y esta vaina la ponemos en single Para usarlo como un sniper Mientras tanto en lo que aparece otra cosa Oigo un infeliz por aquí Ay Dios mío Qué bueno que dispare primero Porque tenía una copetica Mira Ready para atenderme En la búsqueda de granada Ya hay vainas así Digo y chaleco y vainas buenas Porque yo no tengo nada Estoy diciendo eso Pero yo no tengo nada Veamos Ok déjame yo chequear el mapa Dameme para la zona de la escuela A ver que lo que Con los tiger Si era andado con un dembow aquí oye Pero es verdad Que andaba con un dembow Pero es verdad Barruco Anda al diablo Ahora Ahora si es verdad Que se armó Puji con su dembow Que es lo que Yo espero que esto no tenga copyright Mi madre Uy compensator Llegó la hora de cambiar señores Ustedes saben que inmediatamente Yo consigo un compensador Eso Usa la AKM que dice Por todos lados Perfecto Vamos a coger esto Que es la basura de mira Yo quiero poner Un vaina de roche aquí Que es lo que guau 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 Le pongo ahí Una canción de roche Durísima Vamos Creo que podemos Oh shit loco Creo que podemos Buscar ese paquete Si no matan We don't care Porque precisamente Quiero cerrar el cliente ¿Dónde es que está? Fue por aquí arriba Que lo vi Mierda Enojada Ok Míralo allá ¿Dónde iba en condete? Me mataron Por la mierda De bug ese Palomo Dame yo Ponerme aquí atrás Y le dame heavy Vamos a lutearte primero Tenemos pilas de luta Aquí Tenemos la caja Tenemos esto Uy Tú ves Diablo Le reveté el chaleco Al 3 Se lo reventé Reventadito Ahora si Podemos ir a Diablo Tú eres malo Mijo Tú eres malo Mijo Tú eres malo Mijo Tú deberías Desintalar Este juego ¿Cómo Diablo Tú no me mataste Hijo mío Ahí Ah Ya esto está Looteado Ah Que era una grandota Que bien Ese tiene Una mini 14 Vamos a cogerla Para usarla De sniper Este señor Aquí Oye Él anda con mini 14 Mini 14 Y SKS Tigre andaba Rabia Rabia El que yo choqué Este fue Fue este loot Que tenemos aquí Vamos a ver El de allá atrás Creo que tenía Más bebida A mí siempre me gusta Coger mi analgésico Mi bebida Siempre mucho Porque Ey no Te dan la real Salva de vida Hay un silenciador Aquí no Vamos a ponérselo A eso Ya Estamos seteados Señores Dame a ver Si se pone el dembow De nuevo Yo no sé Si habrá un botón Para cambiar La emisora Ya estamos En el top 20 Señores Rápidamente Rápidamente ¿Por qué yo paré aquí? No lo sé Si me preguntan No lo sé Señores ¿A qué yo paré aquí? Ok 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 Vamos Vamos a ver Ahora Ponde Ponde el meneo Vamos a ubicar aquí Estamos Estamos casi en el medio Rossock en el medio Vamos a volver Para Rossock Volvamos a Rossock Pongan el dembow De nuevo De Farruko y vaina Estamos aquí Estamos aquí Vamos subiendo en este techo A ver quién ubicamos Quedan ya nada más 15 enemigos Y esta zona grandísima Oh si Oh pero mira El paquete está aquí mismo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ni matado le di Ni uno le di Ni uno le di 14 enemigos Ok estamos Mira fue que uno pidió una Una vaina para allá Ese ya venía dado Vamos a revisarlo A ver si tiene algo interesante Y después nos vamos de aquí Vámonos de aquí señores Vamos a entrar para la zona En el carrillo Ahorita casi me matan Por el bug ese que hay Que Hay un bug que cuando tú te estás Peando del carro Como que te deja pegado del carro Y yo ahí muchachos Salí de mi carro normal Y pegado ahí Tuve que entrar de nuevo Y volver a salir Eso me pasa muchísimo Si alguien sabe Cómo resolver esa vaina Que me diga Vamos por este grupo de casa de aquí Pa' qué te va a caer cerca de aquí O sea que la gente va a venir Necesito que me pongan el dembow de nuevo Pa' qué te cayó cerca de aquí En verdad en verdad señores Nosotros estamos vivos a chepa Porque ahí salió el tigre Que tenía la mini Que falló como 16 tiros Teniéndome ahí A su merced Y gracias a eso Nosotros estamos vivos Si no GG Era GG Que no iban a dar Yo creo que si él veces tenía Un M4 o algo Me mata Porque él en verdad Me dio un par de tiros No puede que yo me fui limpio Estamos aquí Quedan 10 Vamos a ver dónde cierra el círculo Lo que dejamos fue el vehículo Involucrado Y ya se nos lo baja nadie Ay sí, sí, sí Sí se baja, sí se baja Está bien, déjalo ahí Los que me quilla son esos cortes Que me está dando así Oye, el dembow de nuevo Este farruco ahí Ahí papá ¿Qué es lo que es con el dembow? Falta cuánto? Un minuto Déjame entrar un chismalgy Por si acaso Por si acaso Ahorita me lo tengo que llevar Déjame entrar aquí A revisar el mapa Déjame chequear el mapa Vamos a esperar Que dé la última a cerrar Lo soltó ahí Todavía más cerca Lo soltó ahí Quedan 8 gente ya Lo que no veo nada Con ese flickering Que tiene esta vaina Vamos a esperar ya Esta zona Para empezar a no mover No creo que necesitemos el carro Uy, estamos Estamos nítidos aquí Estamos bien Déjame yo revisar Veo uno por aquí Vamos a ver Bebe todo uno ahí en ese En ese árbol El tigre está acabando ahí Estamos aquí en la zona, estamos bien Se está semoviendo porque siempre aparece uno por atrás de uno Veo muerte y muerte ahí Uy Se oyó pegadito de aquí Vamos para que cierre, a ver para donde que va Vamos a movernos de una vez Se murió uno en la zona Ok, ya ellos son desde el otro El otro está por aquí Ya lo vi, se tiró allí en una casa Se tiró ahí en esa casa Si, está ahí, está ahí Está ahí, lo veo moviéndose Vea lo que se tire Ok, ya está Da lo que salga Da lo que salga Da lo que salga Da lo que salga Easy game, easy life Con todo el pestañeo, eh Con todo el pestañeo, coñón Con todo el pestañeo Te da lo que salga ¡Suscríbete!